Tras la ola de violencia en contra de las mujeres en Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong emitió la alerta de género en 14 municipios del estado. El titular de la CEGOP aseguró se debe de tratar este tema en la corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno. No es un asunto que se vea desde lo local ni solamente desde lo federal, se tiene que atender en la corresponsabilidad. Hoy se emite esta alerta para 14 municipios, sin embargo todas las medidas prácticamente van para el resto de los municipios del estado de Michoacán. Reiteró que se cumplieron las nueve recomendaciones hechas por el gobierno federal para que se pudieran instrumentar la acción en Michoacán, entre ellas la creación de una unidad especial para la atención de delitos cometidos contra las mujeres, así como los protocolos de atención a las víctimas de la violencia. Por su parte, el gobernador Silván Orioles Conejo asumió el compromiso de dirigir las medidas de prevención y ataque a la violencia contra las mujeres. He asumido, como lo hice también, ya lo escucharon ustedes, el compromiso de encabezar de manera directa este esfuerzo, ahora más en estos municipios que han sido identificados de manera puntual, pues lo hemos venido haciendo ya con diversas acciones para eliminar esta circunstancia, esta práctica que tanto lastima. La senadora del partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, aseguró que la alerta de género debería implantarse en todos los municipios del estado para evitar que se propague a otras regiones. Yo diría que una alerta general ayudaría porque podría contener mucho más que no salten de un lado para otro la violencia. Ese mito de que hablar de las cosas difíciles espanta al turismo, yo creo que... tu amigo. Yo creo que es un mito. La gente lo vive y la gente pasa la voz de cuando las cosas no van bien. El pretexto de que sea para no afectar la imagen de Michoacán, pues no debe ser. Los municipios donde se emitió la alerta son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Citácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Huetamo, Hidalgo, Lapidad, Zaguayo y Marabatío.